Monseñor, todavía se tocan las campanas a las 12 del día. Pues en esta oportunidad lo vamos a hacer para decirles a todos, vamos a superar esta pandemia, vamos unidos y con esa solidaridad que nos ha caracterizado a los colombianos y a los vallecaucanos, vamos a superar esta difícil situación. Pero yo quiero invitarlos a que todos en sus redes, ese momento de las 12 del día hagamos tendencia. Le mostremos a toda Colombia que somos un departamento unido, que somos unas fuerzas unidas y que estamos luchando todos para continuar superando este difícil momento. Así que no solo es sonar las campanas, no es solo poner música, es que hagamos videitos, es que montemos a redes y digamos por redes mi momento de las 12 del día y mi voz de solidaridad es en este sentido, en aquel, es que mostremos todos que el Valle del Cauca está unido. Perfecto, con esta sencilla expresión colectiva, con una expresión de fuerza y de esperanza de vida, todo lo que podemos decir es que a partir de las 12 del mediodía, desde Cali, desde el Valle del Cauca, desde Carlos, municipios de la región suroccidente, le vamos a decir a Colombia, el mundo, que aquí no estamos solos, que aquí este es el momento y la hora de todos. Muchas gracias. Así pasamos a Gigi, inmediatamente, muchas gracias Gigi por el espacio. Bueno, muchísimas gracias a usted Jesús Danilo González, gerente encargado en Cali, por supuesto a nuestra señora gobernadora, al señor alcalde de Cali, al alzobispo de la ciudad, al pastor Giovanni, al comandante de la policía metropolitana de Cali, y también al comandante del cuerpo de bomberos de la ciudad. Y para ustedes también este mensaje, ustedes que son las autoridades, no están solos. A partir de este llamado estoy segura que los ciudadanos vallecaucanos y caleños vamos a adaptar esta medida a partir de las 12 del mediodía. Vamos a recordar, porque quien recuerda tampoco está solo. Y ustedes han traído a mi memoria un espacio bien importante. Yo nací un 27 de enero de 1979 en Palmira, y mi señora madre, a quien no puedo ver desde hace un mes, porque está allí en la vía de las Palmas, junto a mi señor padre, que los saludo de todo corazón, dice que para ella el sonido de la sirena de la estación de bomberos es sinónimo de vida, porque nacía a las 12 del mediodía, y en ese momento sonaba la sirena. Así como yo recuerdo esa anécdota, y ustedes la han traído a mi mente, seguramente está pasando por la mente de quienes nos están viendo y nos están siguiendo a través de las plataformas digitales. No estamos solos, es la hora de todos, es la invitación que hacen las diferentes autoridades, para que a partir de hoy, a las 12 del mediodía, desde los balcones, desde las terrazas, desde los patios, generemos gritos, le preguntemos al vecino cómo está, si tiene que comer, que haya una construcción a partir de la diferencia, que haya convivencia, que haya gestos de presencia, de amor, de alegría, de solidaridad, entendiendo que es un momento difícil para muchas personas, yo creo que en general, pero que podemos salir adelante si unimos esfuerzos, junto a esos gritos, a la música, a los videos, que nos invita la gobernadora también a subir a nuestras redes sociales, estarán sonando las campanas de las iglesias, las sirenas de las estaciones de bomberos, también estarán sonando los carros de la policía, con quitos, o también con sirenas, si lo tienen, eso es invitando a que todos nos demos cuenta que aquí hay acompañamiento, y que así estemos en la casa, entre comillas, encerrados, porque la palabra debería ser conviviendo más de cerca con los seres queridos, estamos llenos de muchas cosas, y hay gente a quien le importa su vida, mi vida, y la de todos, con esto hacemos una pausa para comerciales, y ya regresamos para seguirlos poniendo al día con todo.